¿Qué hará Xochitl Galvez, nuestra próxima presidenta, para hacer sentir que los jóvenes de cualquier nivel social o económico, ser parte importante de desarrollo de este país, que tienen la esperanza de crecer? ¿Qué vas a hacer como presidente de la República? Bueno, es una pregunta súper buena, porque realmente los jóvenes son una parte fundamental del país. Aparte de esto que mencioné, que son las escuelas de tiempo completo, que por cierto, mi querida Josefina fue la creadora de ese proyecto de escuelas de tiempo completo, donde puedan estudiar más tiempo, donde puedan estudiar, en estas escuelas van a recibir, además de los estudios académicos y que estaremos revisando el modelo educativo, por cierto, hacia un modelo educativo más hacia el aprendizaje, revisar los libros de texto, porque ahora hay ideología, nosotros queremos tecnología en lugar de ideología. Nosotros queremos que los jóvenes tengan acceso a salud mental. Obviamente, pues todo el mundo vio lo que le pasó a mi hijo, bueno, sí, todo México. Pero realmente este joven, con un apoyo emocional, es otro joven. Y todas las mamás pasamos por ese tema y muchas veces las mamás no sabemos qué hacer y muchas veces los jóvenes acaban en una situación muy complicada. Entonces, para mí, la salud mental para apoyar a las mamás y a los jóvenes va a ser clave, vivienda para jóvenes. Hoy los jóvenes ya no se casan a los 24 años y se van con el suegro a vivir. Hoy se mantienen solteros, pero quieren tener su propio DEPA, quieren tener su propia independencia y hay que apoyar a los jóvenes con esto. Los jóvenes quieren un buen empleo o quieren tener su propio negocio. Entonces, por eso va a tener la Agencia para el Emprendedor y la Pequeña Empresa, que es a donde vamos a apoyar a estos jóvenes. Deporte, cultura y son algunas de nuestras ofertas. Y una tarjeta de datos para jóvenes que no tengan los recursos económicos para tener acceso a Internet. No es una tarjeta generalizada, es una tarjeta para aquellos jóvenes en situación de pobreza, para que puedan acceder a datos y poder estudiar. Una pregunta más y también quiero felicitar a alguien muy especial, Xochitl, a nuestro amigo Carlos, el coordinador de todos los Xochilovers en el Estado de México. Fuerte el aplauso porque está haciendo un gran trabajo en todo el Estado de México con los Xochilovers. Muchas gracias. Me quedo, Carlos. Gracias, Carlos. Y vamos a ganar. Y la segunda pregunta, y esta es una gran pregunta y sé que nuestra próxima presidenta va a tener la mano dura. Sabemos que la corrupción en este gobierno está desbordada y que se encuentra en todas las esferas de este gobierno. Y ayer lo vimos en un reportaje en Látinos. ¿Por dónde empezarías y qué tanto vas a tener la mano firme? Mira, tres cosas estoy planteando. La primera es que todos mis integrantes del gabinete se van a someter a un análisis de su patrimonio. Todos van a tener que decir de dónde sacamos nuestro patrimonio. ¿Cuántos ingresos tuvimos, si quieres, en los últimos 30 años? ¿Y qué tenemos? Dos, vamos a hacer una caja de cristal. Caja de cristal. Todo va a ser público. Aquí reservar información no viene, salvo lo estrictamente de seguridad nacional. Pero todo, cuánto costó el Tren Maya, cuánto costó dos bocas, cuánto costó las vacunas, cuánto costó. Todo va a ser público, caja de cristal. Y tres, acabar con la impunidad. Cárcel para los corruptos y por cada peso que se roben van a regresar dos pesos. Eso está clarísimo. ¿Y cómo lo vamos a hacer con una fiscalía realmente autónoma? Darle a la Auditoría Superior de la Federación la capacidad de investigar y castigar la corrupción. Que el INAI tenga dientes, aparte de que pueda decir, esta independencia no me entregó la información. Que haya sanciones para el funcionario que no entrega la información. Y obviamente un poder judicial autónomo. He propuesto que los titulares de estas dependencias, todos sean seleccionados mediante un concurso público. Que no llegue ni un cuate, ni una cuota. Y ahí la sociedad civil tendrá que participar de manera importante para seleccionar al fiscal, a los ministerios públicos, al fiscal, a los ministros de la corte, al titular del INAI y también al titular de la Auditoría Superior de la Federación. Porque pareciera que la auditor actual ya se coludió con el gobierno. No está investigando nada. Así es que mano dura para los delincuentes y el que la haga la va a pagar conmigo. Y la última pregunta con nuestra amiga del altavoz. Adelante. ¡Gracias! 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 Perdón, gracias. Para que nos den la posibilidad de volver a retomar nuestro rumbo y poder sacar adelante a nuestros hijos. Pues mira, como delegada, me pregunta aquellas mamás que se dedicaron de tiempo completo a ser mamás y que de repente el marido se va con una… ya saben. Y te quedas… En la Miguel Hidalgo hice un programa específico para estas mujeres en la condición de cualquier mujer. Fue poder tener un programa de actualización académica. O sea, si tú eras contadora y hace 20 años que no ejerces la contabilidad, pues que puedas tener una actualización como contadora de los nuevos paquetes, las nuevas tecnologías. Y eso será a través de la certificación laboral. Y si quieres empezar un negocio, la idea es apoyar con crédito a las mujeres para que puedan empezar un negocio y salgan adelante. Y el acompañamiento a través de estas pequeñas empresas. Vamos a tener una agencia especial para aquellas mujeres emprendedoras. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestra próxima presidenta Xochitl Galvez. Fuerte el aplauso. Muchas, muchas gracias.